Sigamos pasándola bien con el humor de Pelando el Ojo El señor Don Carlos Herrera Gerardo, Gerardo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, muy rey, a ver Hoy tenemos invitado a mundialista infantil, mundialista juvenil, mundialista mayor en tres ocasiones El máximo jugador de Costa Rica en lo que significa más juegos clase A Jugador actual de Liga Deportiva La Jolense Estamos hablando de Celso Borges ¡Celso Borges! ¡Celso Borges! ¿Cómo está mi reycito? Bienvenido aquí a Monumental ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme, encantado de estar acá y venir aquí a compartirlo con Celso Bueno, tenemos a varios periodistas aquí Primero, Don Pablo Guzmán, señor Don Pablo Guzmán Hoy aquí con Celso Borges ¿Cómo está, toros? ¡Saludos! Vea, bienvenido a Pelando el Ojo Tengo muchas, pero muchas preguntas Pero inicio con una Celso, ¿quién es el futbolista que más le ha impresionado en su carrera? ¡Futbolística! ¡Saludos! ¿Qué más me ha impresionado? Bueno, futbolísticamente el que más me ha impresionado ahí fue Messi, por supuesto Tuve la chance de jugar contra él, pero después ¿A dónde jugó? ¿A dónde jugó? ¿Contra él a dónde? ¿En España? ¿En España? Sí, 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 ahí en España Contra ellos, pero los que más me sorprendieron fueron los holandeses En Brasil 2014 Por la humildad que tuvieron después del partido para felicitarnos ¿Y de la sele? Y de la sele hay bastantes Tenimos mucha suerte de jugar con buenos ¿Influye? Mi reincito, dígame una cosa Señor Celso Borges Tenemos aquí a Don Harry McLean Nuestro compañero aquí de 120 minutos Aquí es 20 minutos, pero tiene una pregunta para usted ¿Qué me dice Celso? ¿Cómo va bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien papi? Todo bien ¿Es bien? Es igual Papi, escuche Celso Escuche, papi, escuche No, sencilla pregunta Ahora que tocó la... ¿O España? ¿Usted jugó en el deportivo? Escuche papi Piense con la cabeza Piense con la cabeza La experiencia de jugar en una de las mejores ligas del mundo Para mí la mejor La mejor era el mundo Pero la experiencia de jugar en un equipo de estudi Por eso primera edición En España Y jugar contra el Barcelona, el Madrid El Atlético Y eso es la experiencia de jugar en España Que no termina la frase ¿Y responde papi? No, no ¿Y responde papi? Pues ya le estoy respondiendo Fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida a nivel profesional Sin duda Es mi experiencia Bueno, Celso Tenemos aquí también a su papá Justamente O Alexander Guimarães Lo apreciamos muchísimo aquí Lo admiramos muchísimo Alexander Guimarães Aquí hoy su hijo Con nosotros Aquí en Pelando ¿Qué pasa papi? Oh, es su... Chelo ¿Cómo estás? Ah, bueno ¿Cómo estás? Primero que todo Alegría tenerte acá Siempre te tenemos presente acá Cuando hablamos de vos Bueno, contarles un poquito papito Lo que nosotros hablamos en casa a veces Porque no solamente estuviste en España Estuviste también en otros países Moruega, ¿cierto? Moruega y Suecia No, Suecia también Turquía Oh, estamos hablando Una experiencia ¿Por qué crees que a veces ahora hay futbolistas Que regresan muy pronto Que no tienen esa estabilidad Y vuelven muy pronto Siendo jóvenes Podiendo estar allá, carajo Ah, fue por los consejos que me diste Precisamente, sí Tengo que darte todo el crédito Porque... Ya le mandaste esto a mi tata Le he mandado un audio a mi tata Con esto, ¿no? No 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 Ahora le mando el link Ahí está Seguro está viendo ¿Qué pasó, Jorge? Ahí le paso el número Guimarães Otras cosas Estamos hablando de palabras mayores Contéstame, Chiquito Chiquito La verdad que... Tuve una muy buena educación en mi casa Por mi mamá y por vos, por supuesto O sea, no tengo ninguna... Pero... ¿Cómo puedo decir? Adaptarme al cambio Creo que fue lo más importante de todo eso Poder adaptarse bien rápido a los... A los cambios de países, de culturas Y... De tipos de fútbol Pero... Todas las cosas que me dijiste Que no me puedo volver a hablar los secretos aquí Eso Eh... Fueron muy buenas Para que sepan Él habla 17 idiomas, ¿verdad? ¿Cuántos idiomas habla usted, Celso? No, tres, pero... O sea, cuatro Pero el... El sueco y el... Noruego Una mezcla ahí Lo tengo ahí un poco... Eh... Oxidado Pero sí, tres Y... Si los hablo bien ¿Cuáles? Inglés, portugués Español y... Y... Bueno, noruego, sueco Lo que sea Estuve en clases de turco con mi esposa, pero... Español no cuenta ¿Cómo? Español no cuenta Si, español no cuenta ¿Y usted? Soy a español Bueno Y habla español Celso, tenemos aquí a Gloriana Villalobos Aquí en Pelando Lojo también Que tiene una pregunta para usted Aquí en Monumental de la Radio de Costa Rica Hola, 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 buenas tardes, Celso La verdad que... Súper contenta Yo creo que... Que todavía... Toda mi cabeza es holística He admirado demasiado Lo que ha hecho Y bueno Yo quisiera saber Acerca de... Cómo es Celso Fuera de la cancha ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuál es un hoax? ¿Qué es lo que hacen Fuera del foot? ¿Qué son mis? ¿Ah? ¿Mis qué? Mis hoax A mí me gusta mucho la música Me gusta mucho la música Es creo que el hobby más apasionante que tengo Entonces, dedico mucho tiempo a eso Y yo creo que puede ser eso La lectura y la música Creo que son dos de mí ¿Todo instrumento? No, la batería Batería, todo con batería Ah, bueno Ok, señores Sí, bien, José Cháentro Nuestro director de deportes Aquí de... ¿Cómo no? Este... Bienvenido Don Celso Qué bueno que está aquí con nosotros Muchas gracias Yo sí quiero hacer una pregunta Porque sé que también Muchos jóvenes Nos están escuchando En este momento Hay una frase Que es muy cierta Que dice Que la disciplina Supera El talento Yo creo que usted Es uno de los jugadores Que es más disciplinado Podría decirnos ¿Cuál de todas Las disciplinas Que usted tuvo Que ir superando Le costó más? ¿Cuál fue la La que me costó más? Este... Yo creo que Nosotros a veces Somos muy disciplinados Cuando todo va bien Creo que lo más difícil Creo que lo más difícil Fue ser disciplinado Cuando No, las cosas No estaban saliendo muy bien Estas brachas ahí Jodidas Que más bien La disciplina Era lo que Lo que daba Digamos Este... Las ganas De seguir trabajando Entonces ese hábito De un montón de cosas Son un montón de cosas Pero... Pero yo diría Más que todo Esa persistencia Cuando se pierde Que no te hace perdedor Es otra cosa Muy diferente Exactamente Bueno, estamos en Monumental La radio de Costa Rica Estamos en Pelando Loco La emisora número uno De Costa Rica Monumental Y tenemos al poeta Al poeta De la calle Que tiene Algo interesante Para Celso Nuestro invitado De hoy Buena intro Un 27 de mayo Vio la luz En este mundo Enamorado del fútbol Con un amor profundo Es un buen muchacho Que todo el país Estima Heredado De su talento Por el profesor Guima Estuvo en el Zapriza En el Frederic Stapp FK Pasó por el Deportivo La Coruña Y en la Liga Ahora está Una carrera exitosa Muchos logros Ha sumado Uno de sus valores Es que nunca Lo han expulsado ¡Bien! 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 Muy bien ¿Qué le pareció? ¡Bienísimo! Síguela de una vez Puerta ¡Bien! ¡Éxito! Éxitos en nuestro país Y también internacional Es el máximo anotador En la selección nacional Es un gran inspirador Para el fútbol infantil Fue uno de los héroes En el Mundial de Brasil Ahora defiende los colores Del equipo negro y rojo ¡Bienvenidos a El Soborges! Aquí apelando el ojo ¡Bien! 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 Muy bien Muy bien Capitán Bianca Dígame Señor Carlos Cerrera Celso Si bien en la selección De Costa Rica Has tenido Sos el jugador Con más partidos Clase A Has pasado los tragos Más amargos Como por ejemplo Ahora en el Mundial Reciente Contra España Pero Estás en la vitrina Con la selección Que nos dejó Una historia Que es el Mundial Del 2014 ¿Qué significó Para Celso Torres Ese Mundial? Jugar contra Esas potencias Que dieron Que dieron Digamos La vuelta al mundo Por ese papel Que hicieron Para todos Fue un cambio En nuestras carreras Para todos O sea Es que Creo que No sé Fueron 14 o 15 jugadores Que cambiamos de equipo O sea Durante esas ventanas De transferencias Entonces Este Eso En duda Para nuestras carreras Fue 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 un impulso Tremendo Si Si Bueno Tenemos aquí Una sorpresa El señor Carevic Vengan para acá Señor Carevic Que bonito será El director técnico De liga deportiva La Juelense Y a uno de sus pupilos También Señor Carevic Si La verdad que Primero que todo Celso Felicitarte Yo que te tengo En el día a día Cómo lo trabaja Y cómo Hacer del equipo Su máximo esfuerzo Yo quiero que Tal vez le cuentes A ellos Porque ahora Los futbolistas Algunos que han sido Disciplinados Se retiran Un poquito más allá Que le cuentes Un poquito Porque nosotros En la liga Tenemos Se volvió la pregunta Por estar Decime la pregunta Porque están lo viendo Escuche papi Escuche Perdón Perdón Escuche Eso es como La charla técnica Estamos todos así Te preguntaba Que ahora los futbolistas Algunos duran Un poquito más Es decir Se retiran Un poquito más tarde Justamente por factores Que son importantes Nosotros en la liga Tenemos el supercal Del futuro Y tenemos muchas Muchas cosas importantes Para que también Ustedes tengan Todos los elementos Para trabajar En el día a día Eso ayuda Profe Sin duda Eso ayuda Pero Lo que me estaban Preguntando antes Sobre los hábitos Y sobre los buenos hábitos Al final El no haber llevado Una vida De completo descontrol En una época Más Temprana No voy a decir joven Porque todavía me siento joven Pero En una época más temprana Es lo que al final Uno trabaja con el cuerpo Es el instrumento de uno Entonces entre menos Abatido esté Pues obviamente Va a durar más Queda así Cuidándolo Y con todo lo que tenemos En el carro Eso me ha prolongado Mucho mi carrera Te felicito Y nos vemos mañana En el entrenamiento Gracias Bueno tenemos invitado Te lo perdiste No Celso De verdad que Gracias por estar acá Por venir acá Pelando el ojo Para hablar de lo que nos gusta Que es el fútbol Vos con tantos partidos En la selección mayor Y demás Ahora Estamos haciendo Un buen proceso Ayer ganó la selección Sub-17 Contra Cuba 4 a 0 Ahora la pregunta Es sencilla Vas a seguir en la selección Para la próxima eliminatoria O que vas a hacer Yo si desean contar conmigo Pues por supuesto que si Me siento bien Cuido mi cuerpo bien Y si así lo desean Ahí voy a estar Si así lo quieren Imaginate Más partidos en la sele Un cuarto mundial Imaginate Sería buenísimo Como para cerrar tu carrera Sería Sería lindo Sería muy lindo Si sin duda Pero Yo vivo mucho también El día a día Y el presente Entonces Mientras me mantenga Bien ahora mismo Trato de no pensar En mucho en el futuro Para no generar Tanta ansiedad Pero si Mi Ruizito Dígame una cosa ¿Cómo va el fútbol nacional? Mi Ruizito Desde que O sea Yo que volví Por lo menos A nivel Táctico Pues Ha venido con un progreso Interesante Este Obviamente Pues faltan Y faltan muchas cosas Como faltan En todo lado Pero De ahí a poco a poco Hemos ido Hemos ido avanzando Muy bien Tenemos una llamada Internacional ¿Verdad? Que lo quieren saludar También Lo tenemos ya ¿Verdad? Señor Jorge Luis Pinto Gracias por atendernos Aquí en Monumental La Radio de Costa Rica Estamos en Pelando el Ojo Que es la noticia Con humor En la emisora Número 1 de Costa Rica Monumental Señor Pinto Sí, un saludo Muy especial Toda la gente Que está disfrutando De Pelando el Ojo Qué honor Qué placer Que me hayan Pues Se hayan comunicado Conmigo Acá donde estamos Vamos a mirar Para que somos buenos Sí A ver Tenemos a Celso aquí Para que le salude Nada más profe Ah no Un saludo muy especial Para Celso Celso Borges Como le decían Allá en Suiza Celso Celso Borges Sí, me acuerdo De esa De esa canción Que le cantaba La hinchada allá La afición Del equipo Donde estuvo Fue en Suiza Si mal no recuerdo Suecia fue Fue en Suecia Sí Estás diciendo por acá El asistente Sí, bueno Muy contento De estar por acá Celso ¿Cómo estás? Bien Todo bien Todo tranquilo Sí, muy contento ¿Cómo te está yendo Allá en la liga? Todo en relativa Tranquilidad Sí Estás en primer lugar Me estás contando Así es De momento sí Bueno De verdad que sigan adelante Celso Es un equipo que yo quiero mucho Como todos saben Yo dirigí durante mucho tiempo Es un equipo al cual Quiero demasiado Liga Deportiva Así que Celso A lo mejor de la suerte Vamos a mirar qué pasa Ojalá que salgan campeones Y puedan levantar La copa número 31 Por ahí No, eso Yo que he ido a dos mundiales No como otros Este Muchas gracias No, Celso Sigamos aquí conversando Mejor Vamos a meter la cuchara ¿Qué pasó, Jarnic? Una cuchara ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, vamos a meter la cuchara Ah, que quiere meter la cuchara Vamos a meter la cuchara Celso Celso Hablamos pero en serio No, no Es imposible ¿Es imposible qué? ¿Estar serio? ¿Es imposible qué? ¿Un programa serio? ¿Un programa serio? Yo soy un periodista serio ¿Un periodista serio? ¿Qué precio? ¿Eso se ríe? No, no Papi, escuche Escuche Piense con la cabeza Celso Dígame al chile Algo me dice el monstruo ¿Cuál es el mejor gol suyo? Porque usted Para mí Mejor gol No sé El mejor gol Que yo hice En la selección O cuando subes a prisa O fuera de aquí O con el hijo O lo que sea Mejor gol Es el 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 mejor gol que usted ha tenido Es el mejor gol ¿Qué pasa? Ya escuche Ya escuche Es el mejor gol Es el mejor gol No sé No sé el mejor Pero sí el que El que más disfruté Creo que fue el de Canadá Ahora está la eliminatoria Tengo uno Que eso en el Nacional Mejor cancha ¿Cuerda? Casi Panamá Contra Panamá Palazón Este es un golazo también ¿Verdad? Sí, sí Eso es todo bonito ¿Qué pasó Pablo Guzmán? Vea, tengo otra pregunta Para Celso Borges Hoy en Huellas del Deporte Aquí en Pelando el Ojo En su carrera Ha tenido muchísimos Directores técnicos ¿De cuál guarda Un bonito recuerdo? A ver De todos He aprendido Sin duda Muchísimo Este Pero yo creo que Siempre los técnicos Que lo hacen De votar a uno Tienen Lo marcan Lo marcan a uno Entonces a mí Hernán Este A mí me marcó Porque me hizo debutar En En Zapriza Y me hizo debutar En la selección Entonces Este Por ejemplo Es un técnico Que siempre Me acuerdo con mucho cariño Porque Porque fue el que me dio La confianza ahí ¿Se habla con él De vez en cuando? Eh Tengo rato No hablar con él Se lo tenemos aquí ¡Sorpresa! Hernán ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? Ah no se lo se ponga Que sé Buena vida ¿Cómo estás? Es tranquilo Estaba yo acostado ¿Verdad? Que dices que mencionaste Mi nombre Estaba esperando Hace rato ¿Verdad? Si no me iba a cagar En todos ahí ¿Verdad? Pero bueno Aquí estamos ¿Poravía es eso? ¿Estaba bien profe? No ¿Poravía? Contanos una anécdota Bonita Que tuviste conmigo ¿Verdad? ¿Verdad? Eh ¿Verdad? Es que no puedo Ser aquí ¿Verdad? A ver con Eso Que sí ¿Cuál Anécdota? Así lo fue ¿Verdad? Estaba pesando ¿Verdad? Estaba pesando Es que Yo le tenía Tanto respeto ¿Sí? Ah ya Ya no Si no Se no corto ¿Verdad? Se no corto Pues estaba pesando ahí Yo no quería Hacer nada Para no Para no enojarlo Ni nada Pero sí Pero sí Siempre Yo creo que El espíritu Ganador Digamos Que usted Tenía Y la valentía Con la cual Nos Voy a decir Inspiraba Porque era La verdad O sea Daban ganas De salir A ganar Los partidos Como usted Nos hablaba Entonces Era muy Muchaquelo Muy respetuoso ¿Verdad? Bueno Muy bien Gracias Hernán ¿Qué pasó? Don Carlos Herrera No Preguntarle a Celso Que esos dotes Que tiene de animación Porque en el mundial De 2014 Cuando vinieron a Costa Rica Y tuvieron Semejante recibimiento De parte del pueblo tico El que animó La tarima Fue Celso Cierto ¿Dónde salieron esos dotes? No sé No sé Eso me salió Del momento Porque estaban buscando Un jugador ahí Para que Dijamos ¿Ah? Dijan en la lina Dijan en la lina Dijan en la lina Dijan en el momento Y Nos lo podemos llevar A la matraca ¿Verdad? La matraca La matraca La matraca La matraca Y fue ahí O sea Fue muy espontáneo Digamos Lo que sí Lo único que se me ocurrió Fue decir una característica De todos los compañeros Que tenía ahí Y Presentarlos Una a una Ellos obviamente Ayudaron también Porque yo presenté a Jelsin Y Jelsin bailó Y presenté a Joel Y lo mismo Y o sea Todo el mundo puso de su parte A Waylon Waylon no quería Waylon no se quería bajar Waylon quería estar ahí Y entonces Eso ayuda mucho Aparte De toda la efervescencia De que veníamos del mundial Y eso Yo podía decir Costa Rica Que la gente decía Entonces Era En esa parte Fue muy fácil Yo le conmigo papi ¿Cómo? Yo le conmigo Decía Waylon A A Covero A Covero allá En el mundial Cierto 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 ¿Quién conmigo papi? ¿Cuál es otro gol? ¿No era? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Floriana Villalobos? Claro que yo también quería Preguntarle a Jelsin Cuando ya llega el momento ¿Verdad? Que bueno Ya me quiero retirar Si le gustaría Seguir involucrado Con el fútbol O más bien Hacer una cosa Totalmente diferente No yo creo que sí Tengo que seguir En el fútbol Me llama Me llama mucho El fútbol Me apasiona No sé en qué rama Me estoy preparando Para Para las que son O sea Sea director técnico Sea alguna gerencia Sea Comunicación Entonces Asistente de su papá Podría ser Podría ser ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Bueno papito Usted sabe que vas a tener Siempre un apoyo ¿No? Eso Lo tienes que saber Bueno Que sea Puede ser el heredero A la selección nacional También del entrenador Y que vaya a ser Tan exitoso Como el papá A mí Sea humilde Celso ¿Por qué no dice? No En serio Lo que voy a decir Es en serio Una fuente Para que escuche Escuche Para que escuche ¿Qué pasó? Me dijo que Celso se está preparando Para Para un futuro Ya se retire Ya sea Gerencia deportiva O algo así ¿Cierto o mentira? Es cierto Me estoy preparando Que no quiere decir Que eso sea lo que vaya a ser Simplemente ¿Me está preparando? Tener eso cubierto ¿Me está preparando? ¿Me está preparando? Sí Es mucho jugador Que nada más está dedicando A abogar Está bien Es la profesión de ellos Pero si tiene Tiene tiempo Como Celso Que dedica un tiempo Al fútbol Y otras cosas también Están preparando Un futuro Para cuando ya Tiene el reporte Pueda Hacer otra cosa No te entendí Lo último Pero sí ¿Qué pasó? Pablo Guzmán Ahora que escucho esto Si quiere Más adelante Puede ser un panelista De conexión Y ya está Hernán Exactamente El chunche ¿Cómo le gusta Chunche En eso de conexión? Venga chunche Sí A mí me ha dejado Pura vea O sea No creas Que yo ya sé las nalgas Ahí también Saludos para Celso Es una persona Que admiramos muchísimo Y la verdad Que yo como leísta Me siento muy contento Y que ahora está en la liga Porque es muy profesional Y la verdad Que no estuviste en la 30 Ah no No había llegado usted No había llegado A la 30 A usted lo trajo Jada Es igual que lo había traído Pero Muchísimas gracias Por estar jugando En la liga Es un placer Todo mío Bueno señor Chanto Nuestro director de deporte Ya prácticamente Tenemos que ir cerrando La entrevista Hoy está entrevista De huellas del deporte Con Celso Borges En Monumental Sí Quería hacerle Una última pregunta Es que A mí me falta La postalita Elpa de Panini Aquí a mí me la firma Por favor Con todo A segundo Ah muchas gracias Señor Celso Muchas gracias Por haber estado aquí En Huellas del Deporte En Pelando Lojo Monumental Gracias a Carlos Herrera También de Huellas del Deporte Por traernos a Celso Borges Y también a Cristian Arguedas Nuestro reisito También Que está Cristian Arguedas Aquí compañero Hace muchos años Aquí de Pelando Lojo También Así que gracias Celso No pero ya Muy amable de verdad No gracias Celso Por invitarme La pasé muy bien Y espero que haya respondido Las preguntas de McLean Ahí Bastante Más o menos Más o menos Don Carlos Herrera Gracias Y también felicitar a Celso Porque quedó como mejor gol El que hizo en Honduras De hecho ya está ahí Con Celso Contra el Real España Como el mejor gol De la fase De grupos de Liga con Cacaf Ah por ahí Ahí lo vayan Lo catalogaron Entonces felicitarlo también Muy bien Un placer Tenerlo aquí Aplausos para Celso ¡Bravo Celso! ¡Bravo! 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 ¡Gol! ¡Celso! 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 ¡Gol! ¡Y gol! ¡Algazan! ¡De Costa Rica! En breve volvemos con Pelando el Ojo